Vamos a ponerme en contacto con Lautaro, él es voz también de una banda que se llama Efervescente, banda reciente aquí en nuestra ciudad, también de este evento solidario que tenemos acá organizado con Aires de Rock. ¿Estás por ahí? Hola, ¿cómo andas? Sí, acá estamos. Buenas tardes, Martín, te habla. ¿Estás con la banda precisamente? Estoy acá con la voz principal. Hola, ¿qué tal? Recién ensayado. Muy bien, así me gustan, los agarré como tendrían que estar, digamos. Bien, bien. ¿Se puede ensayar con calor? Es la primera pregunta. ¿Casi, bueno, más? Claro que sí. Muy bien. Después, se disfruta más. Seguramente por ahí. Con un ventilador bastante grande nomás se puede. Bien, bien. Muchachos, quiero conocerlos un poco más. En mayo y junio de este se va a tomar forma, ¿verdad? Exactamente. Una pregunta, ¿por qué poner ese nombre? Mirá, el nombre fue, lo tengo hace como tres años, que algún día diría que tengo una banda, le voy a poner Efervescente, porque reíste, pero se me ocurrió leyendo que dice que es Efervescente. Y dije, bueno, Efervescente, ahí quedó. Y bueno, cuando se dio el proyecto con los chicos, quedó esto, digamos. Había una lista de nombres. Ajá, había una lista. Bueno, Efervescente, por ejemplo. ¿Recordás alguno? Efervescente, bola 8, y después no me acuerdo más qué nombre, pero sí, había bastantes, creo. Sí, sí. Todo en la parte de esa búsqueda constante, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué fue lo que los motivó, digamos, a formar Efervescente? Entramos en la facultad porque estudiamos por el cerrado de la historia, y en un momento él se sentó conmigo y le pregunté a mí, y ahí coincidimos y todo. Fue todo joya. Claro. Sería bueno, y también obviamente del gusto en común por lo que es el argentino. Ajá. Bajo la influencia de Papo, por supuesto, estás el palo, lo que son la reen, la rata, y te puedo dar un millón de... Ajá, bien. O sea que esa es la línea que van siguiendo con su música, ¿verdad? Exactamente. También está en parte, digamos, como un objetivo que tenemos, es como que se escuche más lo que el género, que está como bastante... Quizás que somos pocos lo que es Papo, Riff, o las bandas que te mencioné, y tratar de que, bueno... Claro, de continuar haciendo esa arista musical, ¿verdad? Exactamente. Hace poco, Reyes, en la lucha, que era un adelanto de un material que van a empezar a preparar de una manera, o que es enero del próximo año, ¿qué no podés comentar sobre eso? Porque, como dijiste, en un adelanto, digamos, también nosotros nos tomamos como... Para tener la experiencia, digamos, de estudio, lo que va a ser, para grabarse el disco. Pero, al menos, obviamente, como un adelanto, para mostrarnos más o menos lo que va a ser ese disco. Y, más que nada, también por la maníja de entrar a un estudio, ¿viste? Y grabar. Claro. Esa sensación, ¿no? De estar grabando, de todo un proceso, de ver la gestación de su producto musical. ¿Cómo? De, digamos, que están como ansiosos por esa gestación de su producto musical, así, álbum, un demo, un EP. ¿Están pensando en un EP, en un demo? No, estaba pensando en un disco ya, como dijiste, el disco va contando aproximadamente de 9 a 10 temas más o menos propios, por supuesto. Ya alargaríamos el disco directo, digamos, en enero, febrero, más o menos, ya está ahí. Falta poco, apenas dos meses estamos a punto de conocer ese material. Un poco a ver sobre los integrantes. ¿Quiénes componen a Efervescente? El cantante y guitarrista es Eric Banger, quien te llama guitarra y voces también. Ajá. El bajo está Carlos Ríos, se llama Maxi Martínez. Buenísimo. ¿Y cómo se conocieron ustedes? Soy de verdad. Sí. Claro, claro. Y bueno, a Eric lo conocí, a Maxi, que sabía que tocaba la bata, y bueno, se venía también. Y yo lo conocí en dos años, y le dije, ¿quieres tocar el bajo? Sí, y listo, ya. Estarás callado. Bien, y Efervescente, como les he comentado hoy a los oyentes que estaban desde el rock solidario de Aires de rock, en este caso Rock por los Ulises, va a contar con Efervescente como mar, esta grilla. ¿Cómo se están preparando para esa fecha? Yo, la verdad, muy contento también por estar en causa. Sí. Y bueno, mañana también tenemos otra fecha, y nada, sí que re bien, con mucho ensayo y con muchas ganas. Esa fecha, ¿con quién más están participando? Eh, mañana vamos a estar. Es parte de la roquería, ¿no? Ajá. Vamos a estar a partir de las 10, vamos a estar nosotros, después va a estar tarde o temprano, y le paran a acá también. Buenísimo. Tres bandas locales mañana también, y quienes quieran asistir pueden hacer el festival y conocer a Efervescente por allí. Totalmente. ¿Ya tienen definido para el sábado, para el 23? Eh, algunas propias y otras cobras, así que vamos variando entre propias y cobras. Bien, ¿no? Sí, el viejo, más que nada, siempre lo tocamos todas las fechas. El viejo la tocamos siempre, porque es como nuestro himno, por así decirlo. Claro. También se va a escuchar, este, y también algo de dividido y la renga también. Parte de las influencias, precisamente, que comentabas recién. Exactamente. Y, por supuesto, en mayoría, aproximadamente, lograr 6 y 4 cobras, quizás, por ahí. Vamos a tiempo. Bien. Entonces, reiteramos, Efervescente es una de las bandas que se va a estar presente en Rock Solidario. Estamos hablando con Lautaro. ¿Quiénes quieran escuchar y conocer a Efervescente antes de esto? Eh, bueno, en YouTube estamos como Efervescente, poder buscando y que saltan en seguir los videos. Y, en Spotify tenemos el A, que pueden buscar Efervescente en Spotify y les va a aparecer en la lucha el tema que se llama. Lautaro, muchas gracias por haberte contactado con nosotros y saludo también a todo mundo y espero que tengan un tercer tiempo muy saludable. Bueno, muchas más y, nada, un abrazo y nos estaremos viendo en el 23. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.